Agarrar, menos el ánimo indomable de Catón. De Pomeker. Texto 1x1. Y mendigos que deambulan por los alrededores, donde son exterminados esos homsos hombres, pues lo demás es menos, y hoy, la sombra, que no comprenderás, quien conoce en qué sitio os perdisteis, o un infierno del cielo, no hay derecho, mientras tú abrías esas alas, alojear las bienaventuranzas. Todos la frente viva, allá en los años de mi edad primera, Lovers Go Home, queda siempre no sabiendo, ¿se trata de la carne? Acepta, brinda y bebe, solo por esta vez, que incendía los pinares, la feliz nueva, y Carlos distribuye, creo saber bastante acerca del odio. Caminaba con su Tomás en dulce deleite, me miré en la clara, malditos bailarines sin cabeza, la polilla costurera que se fabrica un traje. Por cetro te pusieron el hacha del verdugo, se preguntó qué hacer, tu piel, tostada por el sol, el cobre, y me he dado. Un sol negro, siempre adelante, siempre, me confundí gimiendo, cuántas veces entonces, en el sol, bebiendo un último vaso de cerveza, aparecen los muertos, y mostrándole el campo, de azul en azul claro, de este aparador, es nuestro ayer, nuestro dolor sin nombre, y universal gesto de amor. Alas para volar, a las colinas para el bien del viejo bien, cuyos padres también aquí nacieron, la que pinta de verde el aguacero. Por desgracia es tarde, nos casaremos sin sombrillas, amor, en un principio, se hiela por guardar cada figura, el edénico licor, remolinos inciertos, llamas, que instruya deleitando, a mis pies clavados, una oración y un conjuro, en las vitrinas, peces de la melancolía, desde mi mira, lo tallo. Alas de seda, detrás de una tostada, que produce locos y genios, qué bella perspectiva, que es mi barco mi tesoro, uno quisiera abrir. Estamos condenados a eso, el astro del saber termine, en el mundo, por ello llora, o motekuzoma, tengo una rosa que te encargo mucho. Solo podrá contar renunciaciones, quieres lo que puedes hacer, la vida derrumbarse, el charol de sus ojos y sus zapatos, se pueden encontrar siempre, era su antiguo voto, por la patria, como a un puñal envenenado, de una ancha ruta coronado, de trenes que parten bajo la lluvia. Despojadas de sus espigas, que quieres de mi deseo, y ansiados continentes, que embellece todas las cosas bellas, luz que junto a mi flamea. Fin. Texto generado por. Textos en español. Texto generado por. Gracias.